No, no se no se me dice ¿ibi quién es? ¿Quéjuién es, cabrón? ¿Seguro, patrón? ¿Qué tuve yo no? No, la madre Calle a que... ¿Qué es cierto? ¿Y hay una leyenda? No, mi padre ¿Y de qué? ¿Hay una leyenda? ¿Hay una guantín? ¡Ayúdame, madre! ¡Grande, cabrón, acá! ¡Ve aquí! ¿Por qué te... ¿Por qué te... ¿Por qué te saben? Acá, el pueblo, ¿dice? No, no es todo de aquí, o si usted sabe No, la madre La verdad no es todo Cheque usted sus códigos Es de usted ¿Dónde acá? Abubbulubo, no tiene nada. Chequen los códigos. Mire patrón, yo le estoy diciendo la verdad. Hay una leyenda de un nahual que llegó a San Matías que los comprometen. Si ustedes necesitan hacer algo. ¿Qué? Te da puta nahual. No, bueno, yo les estoy platicando. No, 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 no. Yo le voy a pagar todo. No, 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 no.